Hola, soy Bastián Picardo y la nota de hoy se la dedicaremos a nuestros queridos profesores por su día. ¡Vamos con la nota! Un profesor es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea de manera general o de un área específica. Aparte de eso, transmite valores, técnicas y conocimientos. El día de 6 de octubre se celebra el Día del Profesor. En esta especial fecha se celebra a quienes día a día nos dan nuevos conocimientos. Ellos son fundamentales para nuestra enseñanza, entregándonos también su calidez y su buena onda. Les queremos agradecer su compromiso con nosotros y con nuestro liceo. Por entregarnos todo su conocimiento, enseñarnos y orientarnos. Su influencia y sus legados nos servirán para toda nuestra vida. Gracias por su paciencia y comprensión y por querernos en nuestros buenos y malos momentos. Gracias por creer en todos nosotros y en nuestro futuro. Le mandamos un gran abrazo y un fuerte beso. Hola, buenas tardes. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un cálido y afectuoso saludo a mis colegas profesores en su día. En el día que estamos de aniversario o de celebración. Disfruten de su día. Pero renueven también su energía en el compromiso de los aprendizajes de los estudiantes. Cada día tenemos una tremenda misión de sacar a los estudiantes del abdón sin fuente adelante. Quiero desde aquí, desde este momento o desde esta instancia enviarles un caluroso y afectuoso saludo en este día tan especial en que aceleramos nuestro día. Gracias por el día del profesor, el día del maestro. Muchas gracias. Soy Natalia Raza y de parte de todos los alumnos les deseamos un muy feliz día. Hasta la próxima.